Bienvenidos a PESI independiente argentina, bueno, hablaremos del evento de ayer de Konami, acá en la Argentina presentaron el juego, mucha gente acudió, los encargados de presentar el juego, la nueva entrega de Konami fueron Roby Ron y André Bronzoni, equipo de Konami, donde hablaron de diferentes cosas, incluida de la Liga Argentina y todo lo que trae la Liga Argentina. Vamos a empezar paso por paso. Primer punto a tener en cuenta, hablaron de lo que es la tecnología Enlighten, que habla de la iluminación del juego. Muchos de los que han acudido han dicho que la iluminación se ve realmente muy bien, se ve en HD, se ve con una resolución 4K así que bueno, en ese aspecto el juego se ve muy pero muy bien en lo visual, así que un punto a favor. Lo del clima dinámico, muchos de los que han jugado se dieron cuenta que solamente se puede apreciar en algunos estadios esto quiere decir que por ejemplo en el estadio del Barcelona o en el del Liverpool, el clima dinámico se puede reflejar en el campo de juego ¿Esto qué quiere decir? Que vos estás jugando un partido y ves como el sol se va escondiendo detrás de la grada pero en otros estadios no se nota. O sea que en este punto no sé si está tan tan bueno el tema del clima dinámico porque los de Konami salieron a decir que pudieron implementar el clima dinámico solamente en algunos estadios y en otros estadios no lo pudieron aplicar por una cuestión de que el motor gráfico no se puede adaptar a la iluminación es todo algo medio complicado de explicar pero bueno, Konami dio a entender que no pudieron emplear el clima dinámico en todos los estadios esto quiere decir que en todos los estadios no va a haber clima dinámico esto es algo que solamente Konami puede anunciar bueno, entonces ahí tenemos una cosita que anunciaron que bueno no les gusta a la gran mayoría de la gente que fue y acudió al evento y se encontró con esto con el tema del césped se ve realmente bien el césped con el tema del player ID se ve que el player ID está muy bien, lo han mejorado no hay team ID así que todos los equipos juegan de la misma manera por lo que han dicho lo que sí hay player ID, team ID no hay todavía con respecto al cursor se ve demasiado bastante mejorado con respecto al PES 2018 el cursor está muy bien con respecto a los tiros, los tiros al arco están bien, son lentos, son reales y hay algo que sí muchos coincidieron que es la física del balón dicen que la física del balón se ve muy pero muy bien porque se ve de una manera totalmente suelta la pelota la pelota y el cuerpo del jugador se ven suelto entonces eso hace que la pelota rebote y vaya de un lado para el otro y lo haga al juego mucho más real así que física del balón 10 puntos los tiros dijimos que están bien recreados, las jugadas los jugadores, los empanamientos no son tan seguidos los arqueros bastante bien, los arqueros bastante bien responden bien a la salida en las tapadas y bueno lo que es la ambientación de los estadios está muy mejorada en la Argentina con esas gradas llenas de banderas y bueno mucha mejor ambientación con respecto a los Can Names en el evento también estuvo De Paoli y Diego Latorre que son los comentaristas de PES 2019 anunciaron que metieron cualquier cantidad de Can Names es decir van a nombrar a casi todos los jugadores de PES 2019 van a ser nombrados así que bueno Latorre y De Paoli anunciaron de que van a estar todos los equipos nombrados los Can Names de los jugadores así que bueno también dijeron de los marcadores todas las ligas licenciadas de PES tendrán los marcadores oficiales tendrán el balón oficial así que la Superliga tendrá el balón oficial y los marcadores oficiales lo que no se sabe de los marcadores y del balón oficial si vendrán vía DLC o el mismo 28 de agosto con la salida del juego otra de las cosas son vallas publicitarias, marcadores, balón oficial y todo lo que hace a la liga argentina en este caso y todas las ligas que están licenciadas traerá todo todo lo que corresponde a cada una de las ligas así que bueno ese es un punto a favor ahora vamos a ir a la parte ya hablamos de la parte de iluminación la parte de jugabilidad es un juego lento les comento que es un juego lento o sea esto lo hace más real hacer un juego lento es incluso más lento que el PES 2018 esto lo hace un juego pausado que a su vez que sea pausado y que sea lento no significa de que sea tosco o que no respondan al mando si nosotros damos una orden de hacer un pase inmediatamente se realizará el pase es decir tiene una respuesta súper súper rápida la respuesta de los botones es súper súper rápida así que quédense tranquilos porque la jugabilidad de PES este año está mejor que nunca es el mejor PES en cuanto a jugabilidad la física del balón es excelente el césped es excelente así que bueno marcadores, vallas publicitarias las pelotas oficiales de todos los equipos todo todo completo estará en este PES bueno yendo a otro a otro de los temas cuando llegó el momento que Roby Ron este presentara el trailer el trailer de la Argentina el trailer de la Superliga Argentina en la cual estábamos todos esperando este momento en la cuenta regresiva de 10 aparece primero la bombonera así que señores confirmado la bombonera señores Boca Juniors Partner Premium de PES eso incluye todas las caras de Boca Juniors todas absolutamente todas las caras de Club Atlético Boca Juniors vienen vienen recreadas las face de Boca están recreadas el estadio por supuesto las gradas todo lo que es Boca tiene que estar perfectamente recreado así afirmó Roby Ron sí señores Boca Juniors Partner de PES y señores Benedetto el Pipa Benedetto es el nuevo embajador de PES así que en la etapa para Argentina tendremos al Pipa Benedetto junto con Falcao y Coutinho así que bueno esperemos que no sé qué han dicho con River que en el trailer River aparece también como Partner de PES pero veremos si incluyen también todas las caras de River Play así que bueno estadios de Boca de River sí señores de River lo que no dijeron si va a haber leyendas de Boca y de River en el trailer apareció Racing Club y San Lorenzo de Almagro todos estaban esperando en ese momento de los estadios de Argentina que tanto se piden y de que tanto hablamos de los estadios de Argentina y bueno ustedes sabrán que desde el 2014 está el estadio de Boca y el estadio de River ¿no? hace ya del 2014 al 2019 son 5 años les comento que en PES 2019 va a venir dos estadios más y son el estadio de Boca y el estadio de River esa es la novedad de PES el estadio de Boca y el estadio de River la novedad es esa si ustedes esperaban un estadio más no va a venir así que bueno la gente como que lo primero que dijo fue ¿pero cómo? ¿el cilindro? ¿qué pasó con el cilindro? ¿qué pasó con el cilindro? ¿por qué el cilindro no está? el año pasado hace un año atrás el gerente de marketing Pablo Ruiz había dicho junto con Rob y Ron que no habían podido colocar el cilindro por cuestiones de espacio en el disco bueno no cayó muy bien en la comunidad pero de alguna manera la comunidad siguió insistiendo de que tenía que venir el estadio de Racing resulta resulta que se hizo un rumor muy grande que el estadio de Racing iba a venir en el trailer solo se ve a Racing y a San Lorenzo dicho sea de paso Independiente ni aparece en el trailer ¿no? aparece Boca aparece River muy bien aparece Racing muy bien aparece San Lorenzo muy bien 4 de los 5 grandes Independiente que es Partner 2018 no aparece o sea que Independiente deja de ser Partner de PES pero bueno sigamos sin entrar en detalles sigamos con el tema Racing 8 horas antes escuchen bien lo que les digo 8 horas antes el señor Roby Ron si ustedes entran en Twitter Roby Ron si entran en Twitter y si entran en la en la página de Twitter de de Secarden van a ver un video de Roby en el mismísimo estadio de Racing Club de Avellaneda si señores Roby Ron en el mismísimo estadio de Racing Club de Avellaneda sacándose selfies con Pablo Ruiz con Pablo Ruiz gerente de marketing de Racing dicho sea de paso gerente de marketing de Racing sacándose selfies 8 horas antes del evento diciendo en el en el video yo les pido por favor a todos los hinchas de Racing a los hinchas de Boca de River de Independiente de lo que quieran que entren y vean ese video que yo les estoy diciendo porque después uno es como que dicen que vende humo y que esto y que el otro no Roby Ron diciendo un día más de trabajo estas son palabras de Roby Ron textuales un día más de trabajo aquí acompañado por otro señor de Konami eh adivinen dónde estamos y se veía en el video los pasillos la parte interior ¿no? de lo que es el cilindro de Avellaneda del estadio de Racing y en un video cortito dice adivinen dónde estamos esta noche nos vemos en el evento de pez y ahí se corta el video un video que dura 40 segundos todo el mundo todo el mundo dijo bueno viene el cilindro jeje escuchenme eh Roby Ron 8 horas antes a la mañana del 31 de julio va a la gancha de Racing muestra el cilindro vía Twitter Zekarden lo comparte Diego Muraka fanático de Racing también Diego Muraka que trabajó en la base de datos del equipo de Konami la base de datos de los jugadores Diego Muraka Zekarden todos los todos todos los youtubers absolutamente Dante todos los youtubers dijimos que viene el cilindro de Racing es más yo creo que hasta el mismo Roby Ron pensaba que venía el cilindro de Racing cuando empieza el trailer estadio de Boca perfecto estadio de River perfecto conservamos lo que tenemos y ahora se viene el de Racing dijeron todo no viene el de Racing entonces la pregunta mía es sinceramente ¿por qué Roby Ron va al estadio de Racing el mismo día del evento y se saca una foto una selfie con Pablo Ruiz gerente de marketing de Racing y sube un video de Racing en la cancha de Racing el mismo día que se anuncia PES en la Argentina es una cuestión de jugar a mi opinión de jugar con los sentimientos con los sentimientos de los fanáticos en este caso con el sentimiento de los fanáticos de Racing y con el sentimiento de los fanáticos del fútbol argentino como yo de los fanáticos de Independiente de River de Boca porque a ver yo estoy recontra caliente recontra enojado me da por las pelotas sinceramente me da por las pelotas como varios youtubers me da por las pelotas quería romper todo ayer porque no venía al estadio de Racing porque a ver si vos me decís ¿para qué Roby Ron tira ese video? ¿para qué pone ese video en donde sube el hype a 2000 por hora la gente decía viene el cilindro viene vamos se llenó de gente fue un tumulto de gente la gente atropellándose hubo un catering también ahí la gente atropellándose peleándose por un joystick para poder jugar y bueno por lo menos vamos a ver el anuncio del estadio de Racing y bueno señores ¿qué les puedo decir? saquen sus propias conclusiones yo realmente me he comunicado con 3000 personas 4000 personas 5000 personas hablé con Dante con Secarden con los grandes youtubers todo el mundo daba por seguro que venía el cilindro de Avellaneda y nos dejan otra vez a pata otra vez en la lona el estadio independiente fue un rumor fuerte nunca Konami dio un guiño de que iba a venir el estadio independiente eso sí tengo que decir lo que es verdad nunca se habló del estadio independiente o sea que no podemos decir lo del estadio independiente surgió como consecuencia de que Independiente era partner del 2018 pero nunca se habló realmente del estadio pero bueno el de Racing debería estar debería estar por todo el hype que generó Konami y él lo generó Konami lo generó la gente de PES es verdad que PES Latinoamérica escucha a los fans y saben que los estadios más pedidos son el de Racing y el de Independiente ¿por dónde pasa el tema? el tema pasa que en Japón en las oficinas de Japón la parte producción de Japón aparentemente no quiere aceptar la colocación del estadio de Racing entonces cuando a Rob y Ron le preguntaron sobre los estadios él contestó que todavía hay muchas más novedades que van a venir muchísimas más novedades para la Liga Argentina yo espero y tengo la última esperanza y creo que no no voy a tocar más el tema y no voy a hablar más del tema tengo una última esperanza de que puedan cerrar el negocio y que finalmente los japoneses los japoneses porque acá el problema es que la producción de Japón no quiere poner el cilindro de Avellaneda porque en Latinoamérica se pide a gritos el cilindro a gritos el cilindro y porque también PES se ha encargado de divulgar de crear hype por el cilindro de Avellaneda así que bueno esa es la única la única mala de no tener el cilindro para PES 2019 y bueno Independiente deja de ser partner de PES solamente tendremos a Boca con su estadio que está muy bien espectacular a River con su estadio y todas las caras recreadas de ambos equipos los dos equipos más populares de Argentina perfectamente bien recreados y al Pipa al Pipa Benedetto gran jugador de Boca Juniors como embajador de PES así que bueno un gusto semi amargo semi amargo porque de todas maneras es como que no veo diferencias entre PES 2018 y PES 2019 en cuanto a la Liga Argentina porque sigue estando Boca y River y la pelota dijeron que ni siquiera la pelota iba a venir de entrada que la pelota oficial iba a venir vía DLC entonces la verdad que nos quedamos un poco boquiabiertos mucha gente disconforme por lo de Racing por lo de los marcadores que van a venir todo vía DLC los marcadores de la Liga Argentina van a venir vía DLC o sea que habrá que esperar para los marcadores habrá que esperar para jugar con la pelota oficial habrá que esperar para muchas cosas de la Liga Argentina porque de salida no van a estar la verdad ha dejado muchas cosas malas y muchas cosas buenas este tour por la Argentina yo les pido que se fijen que vean el tour como fue y que vean este video que subió Secarden sobre Roby Ron junto al gerente de marketing de Racing así que bueno señores esta es la información no les puedo decir que va a venir el estado de Racing no les puedo decir que va a venir el estado independiente lamentablemente independiente se pierde como partner o sea que menos va a venir su estadio y con respecto a Racing no sé qué están haciendo muchachos no sé qué están haciendo con los fanáticos no sé lo que están haciendo porque no miento en lo que estoy diciendo no miento Roby Ron sacándose selfies selfies en el estadio de Racing la pregunta es ¿para qué? o mejor dicho ¿por qué? o ¿para qué? si después ocho horas después no lo anuncian en el trailer ni siquiera lo anuncian como posible entrada vía DLC así que bueno señores disculpen mi malestar realmente lo tenía que manifestar acá por este medio ustedes saben que yo soy muy seguidor de los estadios de Avellaneda y una de las de las premisas era que venga el estadio del Racing Club de Avellaneda y lamentablemente no vendrá para PES 2019 bueno eso es todo espero que se suscriban al canal que estén atentos a más información y ojalá ojalá todos todos insistamos para que los estadios de Argentina vengan necesitamos más estadios de Argentina estadios de Racing estadios de Independiente porque no estadios de San Lorenzo porque no estadios de Talleres de Belgrano que hay gente que se me enojó porque no nombraba a los equipos del interior y la verdad perdón perdón vuelvo a pedir perdón uno se olvida de los equipos del interior como Belgrano como Talleres como Reservo Central como Newells porque no de estudiantes gimnasia bueno todos no quiero quedar mal con nadie en realidad lo que queremos es más estadios más estadios de la de la Argentina señores de la Argentina bueno abrazo grande hasta el próximo video nos vemos adiós chau